¡Alcalde! 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 No, la verdad es que ni de nuestras mejores expectativas pensábamos que tantísima gente iba a confiar en nosotros, algo que hace que nos llene de enorme responsabilidad la confianza recibida. Es decir, que es verdad que ha sido unos resultados espectaculares, hemos pasado de 3 a 7, que es más que doblar, y hemos sacado, la última de 1.300, ahora más de 2.800 o más de 1.500 votos de más. Así que es la magnitud del cambio que ha llegado Alcañiz y no esperábamos que llegara con estas dimensiones. Bueno, yo quiero hablar primero con mi candidatura, porque ahora somos siete concejales, somos muchos. Quiero también hablar con mis compañeros de partido, porque somos un partido y una estructura, pero sí que es verdad que a lo largo de estos días iré hablando también con el resto de cabezas de lista para ver un poco qué planes tienes, qué es lo que les gustaría, porque sí que me gustaría ser alcalde de todos, de los que me han votado y de los que no me han votado, y por eso me gustaría contar con todo el mundo en el desafío que tenemos que es poner Alcañiz a funcionar. Gracias.